Mi nombre es Jan Alice Rodríguez y vivo en la calle Pino 99 en Temple, Illinois. Mi fecha de nacimiento es el primero de marzo de 1975 y estoy casada con Tomás Rodríguez. Él nació en abril primero de 1975 y esta es una foto de él y su número de seguros sociales es el 11111111111. Nos casamos en julio 19 de 1998 en el estado de Nevada y mi número de seguro social es el 00000000. Tenemos dos hijos que se llaman Brian Michael de 11 años y Joseph Thomas de 9 años. Mi esposo trabaja en la compañía XYZ como técnico laboratorista y yo estoy trabajando como enfermera en el hospital de Newport. Preparé este documento en caso de que algo me suceda, pues temo por mi vida. Mi esposo es el padre de mis hijos, me ha amenazado con matarme si yo voy a la policía y si no detengo la demanda de divorcio. Mi esposo tiene grabadoras en toda la casa y en el baño, observa todas mis llamadas por teléfono y no me deja estar con mi familia o amigos. Cuando llega el catálogo de Sears por correo, Thomas va a las páginas de las sierras eléctricas y dice ¿Cuántas partes del cuerpo cortaría o si sirve para cortar huesos humanos? En la corte el juez deja que Thomas se quede en la casa porque no representa ningún peligro. Thomas siempre va a la recámara y permanece ahí parado viéndome y dice Me gustaría verte dormida por una eternidad. Van 8 años de abuso. Nunca llamé a la policía cuando... Yo nunca llamé a la policía cuando me ha golpeado. Él me dice que me mataría y que no volveré a ver a los niños jamás. Siempre he tenido miedo de llamar a la policía. Tengo una orden de protección en mayo de... Primero de mayo del 2020 Y tendrá efecto hasta el 1 de junio de 2022 El número del caso es... CD 92377 Actualmente estoy en proceso de divorcio y el número es... 33-001-CD Tomás posee 4 pistolas y un revólver. Tomás me ha amenazado con sus armas si continúo con el divorcio. El juez ordenó consejería y una evaluación. Él tiene que tomar 5 miligramos de Ambien para que pueda dormir. Tomás es un alcohólico y esto es un testimonio. Pues yo, Jane Alice Smith, firmé este Evidentiary Will and Abuse Affidivit y consiste en 4 páginas que sirven para identificarme. Y he puesto mis iniciales al pie de cada hoja el 1 de abril de 2022. ¡Gracias!